Música Yo soy Walter, trabajo en la televisión pública y hago notas, entrevistas, de punta a punta. Ya tengo una casa yo. La segunda casa es el trabajo mío. El inquilino, le quiero mostrar al mundo que yo trabajo y otros pueden trabajar igual. Fuerza arriba, aliento, vamos, vamos a trabajar, vamos. Música